En la actualidad continúan surgiendo diversos emprendimientos, sin embargo, es importante que estos estén en la legalidad, para ello se deben de cumplir algunos requisitos manifiesta abogada. Lo primero sería, pues además de tener el capital y de tener la idea, pues también tener las bases sólidas, legales y jurídicas para poder iniciar en este proyecto, en este trayecto. Porque en la medida en que más se cumpla legalmente cada uno de los requisitos de este tipo de negocios, pues a largo plazo va a tener mayores beneficios, tanto para el que emprende, como también para los consumidores. Una de las primeras cosas que hay que identificar es que si vamos a iniciar un emprendimiento a título personal, como persona natural, o bien como una sociedad anónima, una sociedad limitada, hay diversidad, ahí va independencia del tipo de negocio que queremos emprender. Eso ya está ahí. Cuando somos una persona natural, pues es súper fácil, súper sencillo, como los requisitos son súper fáciles, ser mayor de edad, presentar tu cédula de identidad, demostrar el domicilio que uno tiene, eso se hace con un recibo de servicio básico. Y pues en último lugar, llenar un formulario para poder inscribirse ya. Lo ideal sería de un inicio, porque recordemos que cuando iniciamos un emprendimiento hablamos de una marca, tenemos logo, porque también es importante poder hacer una inscripción de marca. Esto se hace en el MIFIC, igual se llena un formulario también, el MIFIC hace un examen y con este examen pues ya te dicen que si puedes utilizar la marca. Si hay otra marca con un logo parecido, con el mismo nombre, o sea, ya te dicen pues ya no encubrís ya en este, en luego tener problemas con una posible demanda. Borgen dio a conocer qué hacer en caso que el emprendimiento no pueda seguir adelante. Te bajas tu número RUC para retirar el negocio, vienen las multas porque la persona dice, no, es que como no estoy trabajando, entonces yo no estoy, no estoy declarando. Noticias 12, Darlen Tellez.